El día de ayer vino una comisión desde el INVI, vino el director del INVI, quien es el señor Carlos, el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, director del Instituto Nacional de la Vivienda INVI, donde sostuvo una reunión, vamos poniendo las imágenes, Luis Miguel Ceballos, donde sostuvo una reunión, primero con el vocero de los grupos populares de la parte baja, que es José Martín, José Martín, que es el vocero del grupo, sí, fungió como vocero de los grupos populares de la parte baja y se reunieron con ellos, primero, luego visitaron los apartamentos Villa Mirabal, vamos a escuchar lo que nos dice. Por Dios, así no... Vamos a escuchar lo que nos dice, en este caso José Martín. Dios mío, Dios mío. Lo que se está dando es que hay una persona que introdujeron en esta semana a los apartamentos. La situación es que hay una persona que se introdujeron a los apartamentos por motivo a la indignación que hay de la población sobre la repartición y la inequidad que se fueron entregados a los apartamentos. Y hoy las nuevas autoridades de la provincia de Manamira Valle, en conjunto con el director del INDI y en conjunto con una comisión del Ejército Nacional, estuvimos reunidos donde se comprometieron a hacer una revisión exhaustiva con respecto a esta entrega, donde a las personas que sí se lo merecen, se lo dejarán, y a las personas que no se lo merezcan, lamentablemente tendrán que salir. Porque se hará por la vía legal, se hará por todos los medios, por toda la vía, no importa. Ahora, lo importante de esto es que se llegó a un acuerdo sano, donde no se permitirá, hasta que no se termine la investigación, nadie tendrá acceso a mudarse en esos apartamentos, solamente se dejarán los que están adentro ya, pero personas que lleguen con mudanza serán devueltas, no podrán mudarse, no tendrán acceso. Se llegó a un acuerdo con el director del INDI, se habló con ellos, ahora la comisión se dirigirá allá a hablar con ellos. Hablamos con el caso respecto al de FOFI, que es uno de los que está dentro de los apartamentos, le explicamos el caso del deportista, se le entrega, porque tenemos entendido una gran parte de los apartamentos, que no ha sido entregados, y hay una gran parte que tampoco no se ha mudado, que lo que tienen son testaferros, con una silla y un colchón dentro de ellos, y esas personas que estén solos, que nada más tengan un colchón, se tendrán que salir. Entonces, hasta que se haga la investigación, hablamos con respecto al de FOFI, a FOFI es uno de los primeros, porque él se lo ganó, tiene su medalla de oro, tiene su medalla de Nuevo Nacional, y él tendrá su apartamento, con Dios mediante, y esta comisión, que vino, lo que nos pidió fue un plazo para ellos hacer la investigación. ¿Un plazo de cuáles? Se está hablando de un plazo de 15 días, que sería la primera, ahí tendríamos la primera reunión, y luego de ahí tendríamos una otra primera reunión, hasta que se termine de determinar, porque son muchos, cuáles son los que lo merecen y cuáles no, porque ellos van a investigar allá, y aquí también habrá otra comisión investigando aquí. Nosotros vamos a creer, cuando tengamos, nosotros somos los que digamos, que nosotros creemos que la burra es prisa cuando tenemos los pelos en las manos. Nosotros vamos a seguir luchando, no vamos a hacer los movimientos que, como le dije ahorita, son las nuevas autoridades, apenas tienen días, y tenemos que darle un tiempo para que ellos se establezcan y se tranquilicen. Pero, mientras tanto, bajo la orden explícita de la gobernadora, el director del INVI, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tienen el encargo de no permitir que entren un solo mueble más a esos multis, porque esas viviendas son de los más necesitados y son de los pobres. José Martín Medina. ¿Usted representa? La Policía de los Movimientos Populares, parte baja. ¿Ustedes pudieron escuchar que se llegó a un acuerdo? Mire, ahí está el director del INVI, y nosotros vamos a escuchar las palabras de la nueva gobernadora, Licea Nicasio, y el director del INVI, que se trasladaron hacia Villa Mirabal para poder conversar con las personas que están viviendo y las que también están ocupando sin tener certificado estos apartamentos. Vamos a escuchar a las autoridades. Martín y el comandante, perdón, el ingeniero son los que van a alternar la palabra que ustedes quieren oír. A requerimiento y por mandato del director, es el encargado social, que ha venido a investigar la situación del reparto de los apartamentos aquí en Salcedo, dándole respuesta a la población, y él le comunicará ya el proceso a seguir para buscarle la salida legal, social y judicial al reparto de estos apartamentos. Yo soy el director social del INVI. No, nosotros vamos a iniciar una investigación basada en la protesta, en el reclamo que tiene el pueblo, de la situación que hubo aquí con la distribución, con la asignación de los apartamentos, del proyecto. Pero ahora mismo estamos en una etapa de investigación motivada por estos reclamos, básicamente. Ahora mismo todavía no podemos concluir absolutamente nada. La investigación es la que debe clasificar o calificar la asignación, si fue injusta, si fue apegada a la ley, al procedimiento. Nosotros ahora tenemos que iniciar esa investigación, en eso estamos hoy, y se le informará oportunamente a la población sobre el resultado. Miren, amigas y amigos, escuchen bien esta apreciación. Nosotros dijimos, tenemos días diciendo que a las personas que le asignaron esos apartamentos no los van a tocar, no los van a tocar, y el tiempo hoy nos da la razón. ¿Qué dijo el representante del INVI? Él dijo que a las personas que están, y lo dijo también Martín Medina en su intervención, y ellos se planteó en el acuerdo que ellos hicieron, que a las personas que están ubicadas, que ya están en los apartamentos, se van a quedar ahí. Y que lo que se va a investigar, son aquellos apartamentos que están vacíos, y aquellos apartamentos que fueron ocupados de forma turbulenta, amigas y amigos, de forma turbulenta, los que fueron ocupados a la fuerza, y aquellos, y aquellos que están vacíos, vamos a decirlo así. Sí. Es decir que todo se va a quedar igual. Ahora bien, viene la pregunta, esos apartamentos que están vacíos, ¿quién los va a asignar y quién los va a entregar? Bueno, ya le corresponde a las nuevas autoridades. ¿Y a quién se los van a entregar las nuevas autoridades? Tú sabes que esos apartamentos que están vacíos, estaban asignados. Y cuando vinieron el INVI, vino dos o tres veces vinieron, en la última reunión, entonces no le llegó el certificado. Esas personas pagaron los 30 mil pesos, y luego se lo devolvieron. Hay personas, me han escrito esas personas. Incluso el regidor, ¿cómo se llama el regidor de aquí? Bernardo López, no le asignaron el apartamento. Sí, le devolvieron el dinero. A Bernardo López le devolvieron el dinero. No sabría que ver. No, yo hablé con él ayer. Le devolvieron el dinero. Sabría que ver. No está, no está. No tiene certificado. Había otra versión. Y hay varias personas. En ese sentido, hay otras versiones. Que le pasó lo mismo. Había que ver con el señor López. Hay otras versiones. No. Sobre él. Hay otras versiones sobre él. No le creo. Bueno, yo le creo porque... No le creo. Yo le creo. No le creo a él. Porque no está en el listado. Y le devolvieron el dinero. No es que no tiene que estar en el listado. Pero no puede poner otra gente. Pero es que no tiene que estar en el listado, porque hay muchos que no están en el listado, son testaferros. Sí, hay muchos que le dieron cinco apartamentos. Y se lo dieron a testaferros. Y lo dieron a testaferros. Y sobre todo a los políticos. Se lo dieron a los testaferros y pusieron a los testaferros. Exacto. O sea que... Hermanos. Exactamente. Pusieron hermanos. Esposas. Por supuesto. Sobrinos. Ay, qué lindo. Hijos. Y tú tienes que figurar en la lista para decir que no tienes. Pero él estaba figurando en la lista y se lo quitaron. O sea, no se lo quitaron. O sea, no le llegó el certificado. Igual a muchas personas. Yo conozco a más de cinco personas que estaban en el listado y le devolvieron. Si no se lo entregaron, se hizo justicia con él porque él tiene casa. Bueno. Él tiene casa. Sí, él tiene casa. Sí, se lo quitaron. Fue una muy buena iniciativa y fue muy... Creo que fue de las pocas cosas buenas que se hicieron quitárselo porque él tiene casa y quería un apartamento teniendo casa. Bueno, yo quiero un apartamento y no tengo casa. Ah, por eso tú tú lo tienes. Él tiene casa y quiere uno también. Pero hay muchas personas de esas que le quitaron esos apartamentos que yo conozco. Él estaba... Yo creo que él estaba en el grupo de Minaya. No tiene casa. En el grupo de Minaya. No tiene casa. En la piñata de Minaya. Sí, porque lo de Minaya siempre ha sido una piñata. Tenía una piñata en Inefi y también hizo una piñata con los apartamentitos que le tocaron a él. Fue un desorden que hizo ese hombre. Bueno, pero vamos a ver, esperemos cómo esto termina. Me dicen que hasta César Portuondo lo sacaron. No tengo la información confirmada, pero habría que investigar. Pero hay muchas personas, muchas personas que sí estaban en ese apartamento y yo los conozco. Tienen familia, no tienen casa. Tenían asignadas. En el listado que nosotros tenemos, estaban asignadas y la sacaron. En la última reunión, en la entrega de los certificados, no la llamaron porque estaban llamando. No la llamaron y le devolvieron sus 30 mil pesos. Vamos a escuchar ahora a las personas que ocuparon esos apartamentos y que nos dicen que viven en zonas vulnerables, que no tienen casa y que necesitan esos apartamentos. Vamos a escucharlo. Miren cómo nosotros estamos, que somos madres solteras, sin empleo de trabajo. Y que esto sea claro. Y no lo ganamos en la política. Yo perdí el expuesto mío en la política. Haciéndole esta política con el coronavirus. Y ni un refresco me han podido dar en cuatro meses que yo tengo de viuda. Y ahora me quieren dar un apartamento donde yo pago nueve mil pesos de renta sin tenerlo. ¿A qué político tú te refieres? A las autoridades. A las autoridades. Yo no me refiero a las autoridades. Dame tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Marilín Rivas. ¿Tú eres de dónde? De Matadena. ¿Por qué tú trabajaste? ¿En qué político? Nosotros trabajamos con Chailín, con Mecho y René, con todo él. En el caso mío fue que yo vivo parte de atrás de los apartamentos. Lo cual Jaime David me rellenó. Mi casa se inunda ahora. Y él me prometió, dame un apartamento y me mandó a sacar todos los papeles. Para las cuatro viviendas que hay en ese hoyo. Tengo video. ¿Cómo se da vivienda? Porque quise tomar video para tener huellas. Y prueba de que los periodistas vieran el caso que se estaba dando allá abajo. Y él nos tomó en cuenta. Incluso ayer mandaron guardias a que me quitaran la división del espacio de mi casa. Y me nos tomaron los palos. Yo le pido a él que tiene que sacarnos nosotros de ese hoyo. No porque nosotros queremos un apartamento sin necesidad. Sí porque lo necesitamos. Porque mi casa se está inundando. El hoyo del baño es épico. Está colapsando. Ya no baja porque el señor de la educación. Mi nombre es Juan de Jesús Cruz Preta. Muy bien. Tengo los videos aquí. La evidencia. Si lo quieren. De cómo es que está en cuenta con nosotros. Lo que estamos luchando es un principio. No para esto. Aquí se sabe. Ahora que no van a aparecer héroes. Ahora de la nada. Sí. Mira a mí esa noche. Que no hay cama por tanta gente. Esa noche. A mí es un apartamento que sacó una de los dirigentes, de los ayuntos, de los senadores que me iba a volar el pecuesto con un colín. Y yo no lo sometí a él por su mamá el otro día. A donde tuvieron que llevar el espíritu. Que mire la situación que vive un bombero de Sarcedo. No me da vergüenza enseñarlo. Esa es la condición que yo vivo con mi familia. Un bombero que tiene más de 30 años en la institución. Que todo el mundo lo conoce. Que son los paulinos. Son cero hermanos y los cero son bomberos. Porque llevan eso de nacimiento. Con un salario mediocre. Un bombero aquí en Sarcedo lo que gana son 6 mil, 4 mil, 500 pesos. Y mira la condición de mi hogar. Con tres niños menores de edad. Y las autoridades no lo toman en cuenta a los bomberos. Porque no fueron a hacer una investigación al cuartel de los bomberos. Para que le entreguen apartamentos. Los bomberos de Sarcedo nada más son dignos. Para que laven el parque, para que laven el mercado. Para que vayan a destapar los baños de cuartel. Pero para darle una vivienda. Que son muchos que viven así. Dime, ¿cómo tú crees que una gente ganándose 6 mil pesos puede arreglar una vivienda? Con tres niños de mantener. Mira la condición. Mira la condición de mi casa. Aquí hay gente que trabajaron en el gobierno. Y viven en la capital con su familia en Nueva York. Que yo los conozco. Y vinieron aquí porque escucharon de estos problemas. Y les dije yo, ¿tú tienes pensado de vivir para acá? No, eso es para cuando yo venga un día a Sarcedo. ¿Eh? ¿Déjame tu nombre? Carmen Glenn y Mateo. ¿Dónde ustedes reciben? Nosotros vivamos en la calle Mella, número 13, barrio Villaflor. ¿Qué? Muchas gracias. Gracias a ti. En este caso, yo desde el día 6, tengo todo listo del INVI, donde allá me pusieron hasta asignación de mi apartamento. Cuando vino la comisión aquí a la entrega, lo que me dijo el que bajó del INVI, que dónde estaba mi referencia política. Y yo soy muy clara y justa. Y le dije, yo no soy PLD, yo soy PRM. Y vine aquí porque necesito un apartamento que es para yo realizar mi pago. Y lo que me dijo fue, te veo fea. Y yo pagué el día 6 de agosto y subí a la capital, donde me dio pago allá en la oficina, mi recibo de pago. Y se lo dieron a personas sin tener pago, que todavía no han firmado el primer documento. Y yo hice todo lo que la ley aprueba y lo que el INVI pedía que se hiciera, incluyendo el pago de los 30 mil pesos, que era el primer inicial. Que son 144 mil y había que dar 30 alante y los otros eran un espacio de 5 meses. Y hice todo el procedimiento el día 6. Y hay personas que a esta hora tienen cama en un apartamento y todavía no han pagado ni el primer inicial. Ni han firmado un documento. Yo fui uno de los atletas que jugué en los Juegos Nacionales. Yo tengo una familia, tengo tres muchachos. Y a mí eso fue lo que me ofrecieron, una vivienda para mis hijos. Yo soy selección del país, de balomano. Y todavía a la hora que me ofrecieron de relajo. Yo fui al INVI el viernes. Yo fui allá y Jaime David me dio la cara, me volteó. Me dijo que no había más vivienda, que no es INVI. Yo quiero que sea una investigación, que a nosotros los pobres nos lo den lo que necesitamos en los apartamentos de verdad. Yo soy deportista, al igual que él y otros también. Que estamos luchando por un hogar. O sea, muchos vivimos en casa ajena. Otros viven en casa equilibrada que no lo pueden pagar. Yo gané primera medalla representando a la provincia. La primera medalla que le dieron a la provincia en los Juegos Nacionales. Y a mí me dijeron, yo te voy a llamar para que llene el formulario. Y supe que lo estaban repitiendo cuando estaban ahí en los INVI. Y fui e investigué y me dijeron, si tú no estás en la lista no podemos hacer nada contigo. Entonces nosotros queremos los deportistas. Y la persona que sí verdaderamente lo necesita. Que está bien que usted no, el problema no es de usted. Fue de las otras autoridades irresponsables. Pero que usted por lo menos nos dé una mano, amiga. Y que nos apoye porque muchos de nosotros nos lo merecemos. Hay muchos deportistas que viven en la calle pidiendo dónde dormir. Y personas también que lo necesitan. Y no nos han ayudado, no nos han tomado en cuenta. Eso es lo que queremos también. Bochorno, asqueroso, vulgar, la repartición malintencionada, el desorden de los apartamentos Villa Miralba de la provincia de Hermanas Mirabal en el municipio de Salesero. Toda una piñata, todo un desorden, todo un caos, toda una anarquía en esta distribución. El que tuvo más saliva, el que perteneció a un círculo de uno de los políticos que lo distribuyó, ese fue el beneficiario. Un joven decía, Jaime David no es el INVI. Jaime no fue el INVI para ti. No, Jaime David no fue el INVI para ti, porque a ti no te dio uno. Pero a su círculo y a su gente, sí. Y a su entorno. Y los demás políticos que le dieron. A su entorno, sí, para su entorno fue. Y a los demás políticos también. Le dieron. Que distribuyeron esos apartamentos. Y hay muchas personas que obtuvieron cinco apartamentos, seis apartamentos, y la gran mayoría de esos apartamentos lo tienen familiares de ellos, que son testaferros de esas personas. Hay una llamada. Tenemos una llamada, ok. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el honor? La sentero para mí poder dirigirme a ustedes. Darío Rivas. Ah, pero antes de que Darío continúe, hay algo positivo. Sí, ¿cuál? El nuevo gobierno va a distribuir los que están vacíos. Eso es un problema para el nuevo gobierno. Y se lo va a distribuir a los pobres. ¡Ah, ah, ah, ah! No hay forma. Vamos con Darío. Darío, Darío. No hay forma. Buenos días, Darío. Sí, adelante, Darío. Está sentero para mí. Sí, gracias, igualmente. Ahora dirigirme a ustedes de nuevo. Darío Rivas. Adelante. Hace algunos días me dije a mí mismo que no iba a seguir molestando y tratando ese tema. Pero es penoso. Muy penoso. Triste y lamentable. Es cierto. Que todavía hay personas que se atreven a defender lo indefendible. Entonces, da pena que en este pueblo tantas grandes figuras, deportistas, figuras que han descollado en el arte, la cultura y los deportes y que viven en la miseria. Esos atletas, esos atletas debieron tomarse en cuenta. O es que no tienen dolor. Por favor, aquello que defienden y eso que repartieron, eso es parte de lo que se ha vivido, lo que se va a seguir viviendo en este destartalado pueblo. Por favor, vamos a pensar primero en Dios, que es lo primordial. Y luego, saber a tiempo que aunque alguien dijo que ya eso no tenía vuelta, sí se le puede buscar vuelta. Claro, hay como 40 que están vacíos. Aquí hay gente en este pueblo, aquí hay gente en este pueblo que merece que todavía se le tomen cuenta. Yo no quiero seguir incursionando, voy a terminar hoy, porque posiblemente no me corresponda. Pero soy un humilde siervo del Señor, que me lastime en el alma, a ver personas defendiendo esto, defendiendo la otra parte y a esos infelices, ¿quién va a salir a defenderlo? Dios, mi Todopoderoso, por favor, sigue encargándote de estas cosas que dan pena. A ti te lo dejo, pasen buen día. Bueno, aquí en el programa nosotros hemos sido los principales críticos. Y es indignante. Los principales críticos de la distribución y el desorden que se realizó en el gobierno pasado. Hemos criticado frontalmente la distribución y hemos dicho que los círculos, que los políticos se los entregaron a los círculos de ellos. Ahora bien. Y que han puesto testaferos también. Ahora bien. El gobierno nuevo tiene la oportunidad de casarse con la gloria y de distribuir esos apartamentos. Hacer una investigación y no solamente hacer una investigación. Hay apartamentos que están vacíos, que no fueron asignados. ¿Qué tienen que hacer? A esas personas necesitadas de escasos recursos entregárselos. Tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, pero Vladimir, aquí no estamos hablando de que si usted no puede pagar esos apartamentos. Pero también tienen que calificar para pagar. Tienen que calificar para pagar. También. O sea, esto no es gratis. Estamos hablando que debe ser vía un fideicomiso donde tú pagas de inicial ciento y pico. Pero las nuevas autoridades pueden casarse con la gloria. Y esos apartamentos que están vacíos son como 50. Se los pueden distribuir a esas personas de escasos recursos que hacía mención Dario Rivas. El director del INVI. A esos deportistas. Lo vi. A esos pobres. Yo vi al director del INVI y a la gobernadora con muy buena actitud. Porque ya este no es un problema del otro gobierno. El otro gobierno pasó. El otro gobierno dejó el lío. Hizo el desorden. Dejó el lío. El tollo. Y el tollo. Ahora este gobierno es el que tiene que resolverlo. Este es el que tiene que resolverlo. Lamentablemente para las nuevas autoridades deben buscar la solución a este problema. Y no, porque hay una parte que ya lo pueden entregar sin tener que hacer investigaciones. Porque hay una parte de apartamentos vacíos. Lo que pasa es que eso va para los compañeritos del PRM también. Habría que esperar. Y ojalá que no sea así. No hay que esperar nada. Ojalá que no sea así. ¿A quién se lo van a dar? Ojalá que no sea así. ¿Y a quién se lo van a dar? Ojalá que no sea así. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? ¿Cuáles son las familias? ¿Los nombres de esas familias que no pueden estar viviendo en las orillas de los ríos? Y no se lo dan. Pero es que esa situación viene desde los gobiernos de Balaguer en el país completo. Pero eso debe terminar. Eso debe terminar. Bueno, eso no va a terminar ahora. Pero debe terminar. Bueno, eso es lo que quisiera. Pero eso no va a terminar. Eso no va a terminar. Y no podemos engañarnos. Porque el gobierno de turno también tiene compromisos políticos. Y tiene pobres también. Y gente humilde. Que es PRMista también. Ojalá. Ojalá y que no se vean colores políticos. Y que esos apartamentos se les entreguen a personas que sí lo necesiten. No que se lo entreguen. Sino que lo necesiten y que puedan pagarlo. Mira, también me llamó Ramón Orlando Rosario Cutico. Que César Potudondo está en su apartamento. Él está viviendo en su apartamento. Que la información que nos ofrecieron. Que nos ofrecieron. Vamos a tomarla. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante, ¿cómo estás? Bien. Mira, chiqui. Hoy anda rodando en la calle desde ayer. Que ha bienvenido a Armanza. Supuestamente. Tú sabes, porque ahorita no me meto a un preso. Debe ser así. Supuestamente. Sí. Que supuestamente le pasó igual que a Luis Yapur. Puso un apartamento 2 a nombre de Tetaferro. Que eran de los hijos. Y ahora esos muchachos dijeron que no se lo van a devolver. Ay, Dios. E incluso supe, otra vez, supuestamente. Él le quitó un motor a un muchacho. Como agresivo para que devuelve el apartamento. Y que ese lío lo tienen ya. Eso se perdió. Pero. Eso le pasó a esa persona. Ya empezando el lío. Ya gracias. Yo escuché esa información, pero yo no quise decirla hasta que. Ah. Hasta que eso. Yo la escuché, pero yo no podemos confirmar eso. Buenas. Buenas. Hay mucha gente que ese problema se va a dar mucho. No estamos confirmando. No. Eso es supuestamente. No supuestamente. No estamos confirmando la información que nos da la amiga televidente. No la confirmamos. Hello. Pero. Hay algunos amigos. Que buscaron testaferros. Y los testaferros no quieren entregar los apartamentos. Eso está bueno que les pase. Y los testaferros no quieren entregarlos. Eso está bueno que les pase. Seguayán. Diga, mi hermano. Bueno, cuantas cosas. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días. Hello. Buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? Consellades de Nárez, como siempre. Buenos días, hermano mío. ¿Cómo están? Excelente, David. ¿Qué se cuenta la orden? Hermanos, estamos aquí como siempre viendo lo que está pasando en nuestra provincia de Mano Mirabal. Y hay muchos puntos que nosotros conocemos que hay que estar claros en ese aspecto. Esos apartamentos, políticamente hablando, ya tenían su vida de repartición. Así es. Y da pena que eso esté pasando actualmente. Pero también debemos ser conscientes de que mientras no tengamos la representación deportiva, que se preocupe por el desarrollo de los atletas y la preocupación de su bienestar. Créeme que todo esto va a seguir pasando, ya sea en la provincia de Mano Mirabal, puede ser en Santiago o en la capital, donde quiera. Lo único que hay que tener claro es que esos apartamentos se hicieron con una finalidad, tanto política como social. Es difícil que le quiten un apartamento a una persona que ya le entregaron un certificado. Ya eso es difícil. Ahora, ahí hay apartamentos que fueron asignados y cuando le entregaron el certificado, no le entregaron el certificado y le devolvieron el dinero. O sea, que hay unos apartamentos, no sabemos la cantidad exacta, pero se supone que hay más de 50 apartamentos que no tienen asignaciones. Ahí sí, pero el quitarle el apartamento a personas es muy difícil ya. Yo creo, mi gente, que si hubiera una representación deportiva en la provincia de Mano Mirabal, preocupada por los atletes en sí, por los que participaron, en los famosos Juegos Nacionales, lamentando el caso que a Tenares no se le contribuyó de la forma que se merecía, por acuérdense que estamos viendo que Tenares fue migajas que le dieron de los complejos que se hicieron. Así es. Y lamentando el caso, por la falta de... No, no, lamentablemente las autoridades de Tenares que debieron encargarse de ser quien se apoderara de esos compromisos que tenían con Tenares, porque Tenares, lamentando el caso actualmente, conocemos muy bien la situación de Tenares en la provincia de Mano Mirabal, que las autoridades anteriores, lamentablemente, no trabajaron, como deben de hacerlo, en apoyo y desarrollo al comité que se formó, que incluso no se completó el comité, y los que trabajaban a Mano Pelá, consiguieron al menos en la cancha de allá abajo, pero a Tenares se degradó en todo el aspecto deportivo y con lo complejo. Vámonos para el próximo Juegos Nacionales, que vengan a la provincia de Mano Mirabal a ver qué nos tocará a nosotros. No, a nosotros no nos toca nada, es a Valdecia que le corresponden las obras, por eso es que siempre... muchas gracias, David. Por eso es que ellos, los pueblos quieren que se hagan los juegos por las obras que quedan ahí. Tengo aquí unos comentarios de José Agustín Lantigua Castro, en Facebook, acá. Sí, hay varios comentarios ahí. Pero ese que habló es el rebelde, era del PLD. También dice José Agustín Lantigua Castro, que se los den a los que los necesitan en verdad, pero también a los que no tienen casa. Ahora vamos a ver si con el tiempo no las venderán. Ay, Dios mío. José Agustín Lantigua Castro, hay muchos hablando ahí que tienen casa. ¡Ojo! Hay otros comentarios aquí. Dice... Tenares Salcedo y el periodista de Salcedo. José Escaño. Pero Atari, la técnico que tiene casa y apartamento, le asignaron uno. Le asignaron uno. Es que no estamos de acuerdo. A ver... Tengo otro acá. Hay varios más comentarios ahí. Jesús María. Jesús María dice, vergonzoso y humillante. Jesús María dice, esa es una situación desgarradora. José Escaño dice, pero... Ok, se lo leí. Tengo uno de Yaralín Ayala. Dice Yaralín Ayala, ¿de qué le vale al presidente ser justo cuando los allegados son egoístas y todo lo quieren para su gente? Y nosotros los jóvenes que necesitamos trabajo y muchos, una vivienda. Yo estoy luchando por un nombramiento. ¿Y de qué me vale salir y entregar currículum si el encargado de Conunco Salcedo tiene más de cinco nombramientos para una sola familia? ¿Usted cree que eso es justo? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Sí, así es. A Miguel Jique Suba. Hay muchas quejas. Muchas quejas y esos apartamentos han tenido... Bueno, es algo vergonzoso, es algo que indigna la forma que hicieron la entrega de esos apartamentos. Los apartamentos, sin tomar en cuenta a nadie, solamente pensaron en ellos. Lamentablemente, esos apartamentos ya están, su gran mayoría, entregados. Es difícil que esos apartamentos se les pueda quitar a esas personas que tienen casas y que no necesitan esos apartamentos, que posiblemente esos apartamentos se vayan a vender o lo vayan a alquilar. Están, se mudaron ahora para aparentar que se van a mudar, pero muchas personas de esas tienen casas. Hay muchos que usaron testaferros, que les dieron cuatro o cinco apartamentos y lo tienen personas allegadas. Hay otros que no supieron elegir los testaferros. Testaferros no cumplieron. No cumplieron. Y ahí está el problema. Pero, lamentablemente, la situación... En el día de ayer se esperaba que la situación fuera más caldeada. Pero las autoridades bajaron las tensiones con lo que dijeron. Ahora vamos a esperar cuando se hagan las investigaciones qué va a pasar con esas personas y los apartamentos. ¿Qué es lo que dijeron que la situación fuera más caldeada? ¿Qué es lo que dijeron que la situación fuera más caldeada? ¿Qué es lo que dijeron que la situación fuera más caldeada?